Dile que se salga y entre, porque te lo juro que no lo escucho Mala papi, no te escuchaba Jajaja Tu hija puta, no te escuchaba No, 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 estaba concentrado pero en realidad no te escuchaba A mi no me gusta campear, loco y me dice el perro ¿Pero? BALCON 301 RUF, personal radar coverage Yo no tengo bala BALCON 301 RUF, personal radar Nooo, pero saca el chopper, está bien Aquí me voy a jaltar Mira, voy a decir cuál es ¡Suscríbete! 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 ¡Mala mía va! ¡Frensikil eso, cabrom! ¡Eso es trensikil! ¿Qué es eso? Voy a matar todo el equipo ¡Yaah... ¡Yaah! ¿Cuánto voy a matar aquí? ¿Sesenta? Faltan cincuenta aquí y tengo treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve ¡Farenta! ¡Vamos! Se jodió la viola Friendly UAV online Personal radar drone, ready Inivator, send recon Copy Welcome to your honoros for personal radar coverage We are just beginning We are just beginning There's a island What the hell Look, he's killing the He's approaching Aunque me cuesta ¡Noooo! Dos killmen, vamos, el avión, el avión, el avión Sí! Ay, me cago en la madre Perdón Ya me salté que se me ha pagado a grabar Chau.